¡Hombre! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Ahora que se acerca el verano? No, 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 no. Pues hace un poquito de frío, ¿no? Bueno, pues estaba yo aquí tan tranquilo cuando me he dado cuenta de que ya somos 500 suscriptores, eh. Y lo que yo digo, lo que yo digo, lo cumplo. Prometí que cuando llegara a 500 suscriptores iba a hacer una serie de regalos y no lo voy a hacer. Que no, que sí que lo voy a hacer. El vídeo va a ser muy cortito, aviso, eh. Iba a regalar un juego de Pokémon Sol y un juego de Pokémon Luna, lo cual no lo voy a hacer porque un juego de Pokémon Luna se lo ha quedado mi primo, así que... ¡Lo siento! Os lleváis uno de Pokémon Sol, edición tochita. ¿Qué más os lleváis? Una figura de Sol Galeo, una figura de Luna Ala, un pin de Pokémon Luna y un pin de Pokémon Sol. Y posters, posters que tengo un montón. Dos posters, como estos, ¿vale? ¿Vale? Os lleváis dos. ¿Qué hay que hacer para participar? Para que veáis que no pido nada, no hace falta ni que os suscribáis. Simplemente me lo ponéis aquí abajo, en los comentarios, y haré un sorteo al azar. No sé, estamos a día 6, día de Reyes. Lo que no vais a ver este vídeo posiblemente hasta el día 8 o 9, porque estoy de exámenes, básicamente. Entonces vamos a alargarlo hasta el 1 de febrero. El 1 de febrero, ¡pam! Se cierran las inscripciones y el día 1 por la tarde... Sí, el día 1 por la tarde, el día 1 a las 5 aproximadamente subiré vídeo... Me tengo que apuntar porque ya estoy fijando el horario y... Pero sí, el 1 a las 5 de la tarde subiré el vídeo con el ganador, lo haré, o a lo mejor un directo, no sé. Algo haré. Y eso, para participar no tenéis que suscribiros. Pero simplemente un comentario abajo o un mensaje al correo de contacto, lo que sea que yo lo lea y... Y listo, y ya está. Algo más os quería contar, ¿vale? Porque ya... Posiblemente la gente que solo venga por el sorteo ya se habrá ido, así que... Entre los que quedamos aquí, vamos a hablar de cosas serias. Se avecinan cambios en el canal. No va a ser la primera ni la última vez que lo diga, pero espero, por favor, que esta vez sea más o menos definitiva. ¿Por qué lo digo? Porque quiero que el canal se vuelva un poquito más serio. No serio de tomárselo más en serio porque... Acabo los exámenes, estamos a día 6 y acabo los exámenes el día 17 de enero. Lo cual, vosotros estaréis a una semana más o menos de que yo los acabe. Y a partir de ahí, a partir de ahí, ya será otra cosa en el canal. A ver si puedo subir dos o tres vídeos semanales, lo cual estaría muy bien. Y bueno, que entre todos lo vamos a ir haciendo poco a poco. Y también quería decir una cosa, que la gente que no veo mis vídeos, que se suscriba. O sea, que se quite la suscripción porque es que no me interesa. Tengo 500 suscriptores, pero a lo mejor me ven en los vídeos que yo creo que hago bien. 200, 300 personas. ¿Y qué pasa con las otras 200, amigos? Pues quitar las suscripciones, que no cuesta nada. Os quitáis y así yo más o menos sé por dónde rondo. Porque yo sé que el canal no es de 500 realmente. A lo mejor es de 350 más o menos. Porque hay que contar también que hay gente que no le interesan los vídeos. Algunos que subo y no los ve directamente. Y hay que respetar. Pero si no veis mis vídeos y me tenéis ahí porque sí, quitad la suscripción porque os lo agradeceré. Ya está. Vídeo muy cortito. Solamente para deciros lo del concurso que tenéis que hacer. Vuelvo a repetir, poned un comentario aquí abajo y ya está. Y si os queréis suscribir hoy y vais a ver mis vídeos, pues no estaría mal. Y ahora sí, con esto y el frío polar de Siberia, nos vemos muy pronto. Os animo a que me dejéis un like. Pero es que si no digo la frase no me va a salir el final del vídeo. Así que la digo y la digo del tirón y ya está. Like si te ha gustado, suscríbete si no lo estás. Y no te vas a desuscribir después y vas a ver mis vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.